Falta uno por entrar, falta por entrar, únicamente el número dos de Ilusionista. El resto de participantes ya están dentro. Buscamos al ganador de esta segunda carrera y aquí tenemos la referencia de Taquilla. Favorito número uno, la gobernadora. A 2.30 comienza su victoria. Número tres de Ramal, a segundo favorito, a 5. A 1. 1 y 3, la gobernadora Ramal, a los dos favoritos. En este caso, favoritas. Para conseguir el triunfo en esta segunda carrera que va a dar comienzo en breve. Este es Marino Gómez, juntos precios en el Pado, con Ingrid Yanacoba. Luis Martínez, junto al ganador Francisco Rodríguez, este es Alvaro Gómez. Y se da la salida a la segunda carrera. El premio marca Paseo del Prado por 11 participantes, dos kilómetros. Dos kilómetros por delante para todos ellos. En punta por el interior, el número 11, Liberalia, con la chacupia naranja. Paseo del Prado por el fuera de Amarillo y Gómez. El segundo cuarto de Alfred. Primero pasa Alfred por la meta. Primer paso por meta, con Alfred en primera posición. Ahora completará una vuelta a Óvalo. Este hipódromo de la zarzora. La carrera va muy estirada, va de la nada. Se van quedando elementos por atrás. Y por delante se van Liberalia y Alfred. Se escapa Liberalia junto a él, Alfred. Metral, vienen los dos representantes de la Cuadra Odisea. Tanto ilusionista como Ramala junto a ellos. Intercalado en el número 5 del Epic. Se estira todavía más el grupo. Se va Liberalia. No le va de... El paso que había decididamente ya ha hecho sonar la campana. Los ha puesto a trabajar a todos, pero que muy bien. Primero Liberalia. Segundo Alfred. Carrea táctica. Tercer lugar para ilusionista junto al Ramala. La quinta posición para el Epic. Detrás la gobernadora, uno de los favoritos. Y después el resto de participantes cerrando. Atrás descolgado el número 10, Unmond. Liberalia en primera posición. Primero Liberalia. Segundo Alfred. Tercero ilusionista. Cuarto Ramala. Quinta posición para el Epic. Sexto la gobernadora. Detrás Yucatán junto a él. Es de Euzo. También vemos el número 7 de Patricio. Y en último lugar el número 10, Unmond. Girando en la curva del Pardo. Ahora están a mitad de curva. Continúan escapados. El número 11 de Liberalia. Y es junto a él el número 4, Alfred. Liberalia, Alfred. Detrás el grupo perseguidor. Comandado por ilusionista. Junto a él, Ramala. Lepic. Ahora viene la gobernadora, la favorita. Se sitúa en quinta posición. La abre ya en la chica hacia el exterior. Pero contra línea limpia de ataque. Lo hace. Muy recta final. Liberalia primero. Primero Liberalia. Segundo Alfred. Tercero. Remata el ilusionista. Viene con fuerza la gobernadora. La gobernadora ya es tercera. Por el exterior remata Yucatán también. Fina haciendo la batería. Ahí va. Pasa al frente la gobernadora. Primera posición para la gobernadora. En segundo lugar, Yucatán. La gobernadora primero. Segundo Liberalia. Estaba el Alfred. La gobernadora últimos 100 metros. La gobernadora con Yucatán. La gobernadora va a ganar. La gobernadora. Ganó el número 1. La gobernadora segundo. Número 8. Yucatán en tercer lugar. Número 4. Alfred. Quinto. Mantilla 3. Remata. La gobernadora gobernó. Gobernó esta carrera. Ahí ganó. Se lo tomó con calma y sapiencia. Yana Chek dejó escaparse. Dejó ir. A número 11 de Liberalia. Y al 4 de Alfred. En la curva ya fue progresando. Se fue acercando a las posiciones delanteras. En la recta encontró una línea limpia de ataque. Trajo a la gobernadora. Los pasó a todos. Y se fue limpiamente a por la victoria. Victoría para la gobernadora. Victoría para Yana Chek. Triunfo para el preparador Guillermo Aris Correta. La chaquetilla de la cuadra Santa Bárbara. Los propietarios Santa Bárbara. Ganadores. De esta segunda carrera. Tenemos la repetición. Como arrancó por el centro de la pista la recta final. Sobrepasó a Alfred. También a Liberalia. Se puso primera. Le encimó. Y le inquietó y mucho. El número 8 de Yucatán. Que está en una muy buena carrera. Ese remate de atrás hacia adelante. Era bueno. Le falta únicamente pasar a uno. A la gobernadora. A la ganadora. No dejó que hubiese mucha historia en la recta. A la gobernadora. Dominó con facilidad. Ahí tenemos a Yana Chek. Acariciando. A la ganadora. Ese número 4. Ese número 1, perdón. Un carito. Lo pone en la mantilla. Número 1. El número 1. Ganó la segunda carrera. Y con Yana Chek llegando hacia el recinto de ganadores. Y también la gobernadora. Nos acercamos a los perenos de Ana Chavarrías. Hola Javier. Aquí estoy. Bueno, vemos llegar ya.